El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Un maestro estaba narrándole a sus discípulos el siguiente relato. Un hombre que iba por un camino, tropezó con una gran piedra, la recogió y la llevó consigo. Poco después tropezó con otra, igualmente la recogió y la llevó con él. Todas las piedras con que se iba tropezando este hombre las cargaba, hasta que aquel peso se volvió tan, tan grande que el hombre ya no pudo caminar. El maestro hace una pausa en su relato y le mira a sus discípulos, que estaban todos sentados atentamente escuchando, y les pregunta ¿Qué piensan ustedes de este hombre que estoy hablando? Hubo un largo silencio y por fin uno de los discípulos se animó a hablar, pero más en tono de pregunta que de respuesta, diciendo Pues maestro, yo creo que es un necio, puesto que no tiene que cargar las piedras con las que tropieza. ¿Para qué las carga? Al escuchar esto el maestro y al observar que todos continuaban en silencio, con una voz pausada indicó, eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros le han hecho, los agravios sufridos y la amargura de las propias equivocaciones. Y todo eso lo debemos dejar atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás, o contra nosotros mismos. Qué interesante reflexión la que vemos en esta pequeña y corta historia. Hoy creo que cada uno de nosotros analicemos y observemos nuevamente lo que pasa, y miremos si realmente estamos cargando esas piedras que cada vez hacen que sea más difícil andar por la vida. Tal vez si hoy decides dejar esa carga, si no la llevas contigo más, en ese camino que vas llevando va a ser más ligero, y vas a poder tener pasos más seguros en la vida. Estas palabras sabias de este maestro a sus discípulos están plasmadas también en la palabra de Dios. Sí, el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, donde nos habla de hacernos ese firme propósito de no cargar nunca el peso del odio o del resentimiento. Hoy te quiero preguntar, ¿cuál es esa carga que tú tienes? Porque la palabra de Dios, el manual de instrucciones me enseña en Mateo 11.28 Vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Quién está hablando aquí? Jesús de Nazaret. Jesús está diciendo, ¿quién está cansado? ¿Quién necesita descansar? Yo lo voy a hacer descansar. Y esa es la invitación en esta dosis, porque a lo mejor estás viviendo angustiado, preocupado, preocupada, y la palabra de Dios dice, vengan aquí, porque ustedes están viviendo angustiados y preocupados, y yo no quiero que vivan así. Por eso esta dosis le está diciendo a usted hoy, ven a mí, porque yo voy a hacerte descansar. Entender esto a veces es un poco tarea complicada. A veces no es fácil asimilar lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está pidiendo. Es una invitación que nos hace con todo su corazón. Él está llamando a todos los que están cansados de vivir, oprimidos bajo el pecado, bajo eso que esclaviza, o bajo ciertas leyes de hombres que hacen que la carga sea más pesada, o bajo esas circunstancias que no nos permiten caminar libremente, porque nosotros tenemos que dejar esa carga. La carga de la decepción, de la traición, del resentimiento, el abuso que has tenido en algún momento, el abandono, la soledad, la tristeza, esa baja autoestima, las adicciones. No sé, hay tantas cargas que estamos llevando. Cualquiera que sea tu carga. No importa el tiempo que la lleves sobre tu espalda, porque recuerda, Jesús nos está diciendo, ven a mí, porque yo te voy a ayudar. Yo te voy a quitar esa carga tan pesada, porque yo no estoy para juzgarte, estoy para amarte. Así que hoy la invitación de parte de Dios es aprender a confiar en el Dios de lo imposible y dejar que Él tome las cargas de nosotros, de entregársela. Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis problemas, mis preocupaciones, no irresponsablemente, sino necesito que me ayudes, me des tu paz y la tranquilidad que sólo tú me puedes dar. Gracias, Señor. Sobre ti he hecho mi carga y tú me sustentas, y tú no vas a dejar para siempre al caído. No, sino tú extiendes tu mano, dice tu palabra. Yo eso lo creo firmemente. Por eso hoy la invitación es esta, a que sigamos adelante. Oro por ti. No para que seas irresponsable. No, yo ya le entregué todo al Señor. No, es que voy a descansar en Él, pero voy a tomar correctivos, voy a hacer un cambio en mi vida. Y van a venir las bendiciones de Dios a ti. Qué bendición tan grande. Oro por ti, oro por tu bendición, por tu salud, por tu trabajo, por que se abran puertas hermosas y por que esa carga sea ligera en el nombre de Jesús. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.